Tener mente abierta a una persona con mente abierta es aquella que acepta las ideas de los demás para analizarlas, comprobar si son ciertas, y finalmente dudar un poco hasta tener un resultado cetero. La sociedad hoy en día vive la mayoría de su tiempo por medio de paradigmas, se la pasan haciendo lo que todo el mundo hace, sin la necesidad de cuestionarse sobre las acciones o los pensamientos que han adoptado en su ser. Esas personas, en realidad no tienen mente abierta para darse cuenta que están siguiendo los mismos parámetros sociales que otros han trazado, ni tampoco aceptan un poco de cambio en sus rutinas diarias porque lo consideran un riesgo ante su seguridad y bienestar actual. Un ejemplo muy claro y que a lo mejor cree un poco de controversia, es el de la incitación continua a pertenecer a una religión. En Latinoamérica, desde que un niño nace y empieza a crecer, ya los padres empiezan a enseñarle acerca de un dios y una religión católica o cristiana, que son unas de las que más predominan, y empiezan a presionarlo sin el tener conciencia a creer en el diablo, los ángeles y mil cosas más. Al final, cuando este niño crece, y se da cuenta de que son tantas las personas involucradas bajo la misma idea, muy difícilmente se pregunta si era cierto todo lo que le dijeron, probablemente nunca ponga bajo prueba de análisis las palabras de sus padres, sino que seguirá creyendo tranquilamente en Dios y los demás personajes de la religión, sin poner resistencia. Y lo peor, es que a lo mejor más adelante en su juventud, llegue a un argumento basado en la verdad, en la lógica y en la ciencia que le demuestre la inexistencia de Dios, y él se niega profundamente a detenerse y pensar si puede ser cierto, bajo excusa de que todo pensamiento contrario al poder de Dios, es obra del diablo. Ahora, debo dejar claro algo, yo respeto completamente el hecho de que una persona quiera pertenecer a una religión y creer en todo lo que ello implica, sin embargo lo que respeto y admiro, es que la persona conscientemente haya aceptado creer porque ya ha comprobado su veracidad, no que por presión social y paradigmas, crea por obligación en ello. De esta manera, y con cualquier cantidad de ejemplos más, podemos notar que simplemente tener una mente abierta, lo que significa es ser objetivo para ir más a fondo en todo aquello sobre lo que se requiera conocer la verdad. Las personas que no tienen mente abierta, muchas veces no son capaces de respetar las ideas, las personalidades, las culturas, las creencias, las acciones y hasta la manera de ver el mundo de otras personas. Están tan cerrados viviendo su vida a su manera, que creen que todo el que la viva de manera diferente, está equivocado. La mejor manera de vivir el mundo al máximo, y de aprovechar la infinidad de ideas y pensamientos diferentes alrededor de todo el mundo, es justamente analizando con detalle cada nueva conclusión acerca de temas específicos. Por andar encerrados en lo que nosotros creemos desde niños como verdad y que no hemos comprobado si es cierto, podemos estar perdiéndonos de grandes aventuras que se encuentran en la adopción de nuevas ideas. Las ventajas de tener una mente abierta son justamente todas las nuevas oportunidades que llegan a nuestra vida de analizar y a lo mejor escoger nuevos rumbos en el camino. Tú no tienes que ser lo que tus padres quieren que sea, ni tampoco necesitas creer en algo específico sólo por hacer parte de tu grupo egoísta de amigos que no aceptan ideas diferentes. Aquellas personas que han revolucionado y han impactado el mundo de manera revolucionaria, son las que se han encargado de dudar acerca de las cosas, y de buscarle la verdad a cada idea por medio de meticulosos análisis. Para nosotros hace algunos años, un PC era lo mejor, la más grande facilidad para nuestra vida, creíamos que simplemente era la culminación de todo lo que pudiéramos necesitar en casa para estar a la vanguardia en tecnología hasta que algunas cuantas personas se empeñaron en dudar sobre el punto de perfección de las PCS, computadoras, y se enfocaron en analizar si ya todo estaba hecho o había un paso más adelante por tomar. El resultado de hoy son empresas que hacen teléfonos inteligentes, tabletas con un poder de funcionamiento mayor a los enormes computadores que han estado en nuestros hogares, etc. Dispositivos que superan a un PC en calidad y comodidad para el usuario, han logrado demostrarnos que estábamos equivocados, y que con tener un poquito de mente abierta se puede llegar a lugares inimaginados. Ahora es tu turno. Es momento de que tú mismo analices tu propia vida y te des cuenta si lo que haces lo estás analizando objetivamente y bajo lupa. Hay mares de ideas que esperan por ti, de nuevas creencias, nuevas culturas, nuevos estilos de vida, disfruta de andar caminos nuevos dándote cuenta que son reales y certeros, te garantizo que nada es más satisfactorio que saber la verdad.